¡Suscríbete al canal! A la frontal del área pequeña, la esperaba Thierry Moutinho al segundo. Juan Pedro Ramírez, Juan... Prueba de la temperatura que hay en la isla, se bota el córner. La cierra Julio, no quiere complicaciones, bueno, acaba despejando el salto de... Sentó, pero segundos después volvió a salir a calentar. Encima Juan Domínguez, le pega a Julio, ¡gol! ¡Gol! Bueno, pues ha tardado el Mallorca, es verdad que la toca un... Es longo. Es longo, Samuel, es longo, que extendido ante esta jugada... Moutinho... La avalancha ofensiva del Real Club Deportivo Mallorca, segunda parte. La individual por el carril central se perfila para... Turdazo que sale no demasiado. Así como algo menos de 20 y todos los 45 de la segunda parte. Tenemos la llave mágica y tenemos ganas de cantar más goles. De nuevo Julio la pone cerrada. Acaba atrapando Bono. Se reproducen los problemas para la escuadra de Pablo Machín. Un nuevo centro, un nuevo... En esa zona donde no se puede ser tan blando. Faltó contundencia, lo decíamos justo hace un minuto en la jugada anterior. Como... Está haciendo un gran trabajo, le falta contundencia, se vota la falta. ¡Bonu! Le pegó Julio buscando el segundo palo. Hasta allí se habían desplazado. 3T, con toda la intención del mundo, ¿eh? Como arrastra el primer palo. Héctor Yuste. Y como... Con toda la intención del mundo malagueño, le va a pegar a Juan Rodríguez. La comba al segundo palo, tiene que aparecer. Yacim Bono, palmía ese balón por línea de fondo. Va a ser... Y quiere acabar la primera mitad. En búsqueda del segundo. Retono a la pelota y el balón que va directamente a la mascota. Su llegada. De nuevo a la Liga 1-2-3. Esta vez... Pues... Cuestión de tiempo o no con ese... Llegó a poner la punterita para Julio. Busca portería a Julio. Ese disparo blandito, inocente. Se lo queda sin problemas, Yacim Bono. He dicho el partido... Se puede meter en el área, Paul Roger. El cambio de ritmo puede acabar la Paul Roger. Ha tenido que sacar el pie. Para despejar abajo, Yacim Bono. Clarísima. Lo hizo todo bien, pero solo le faltó ponerle la guinda. La sensación es que... La pone atrás, es buena para Juan Rodríguez. El disparo del malagueño de primeras. Se marcha prácticamente para el Real Club Deportivo Mallorca. Después de esta gran acción individual de Paul Roger. Que por un momento... No es fuera de juego, la tiene para hacer el segundo. Brandon, Brandon, Brandon. Quiero verlo. Ha perdonado. Doblar su ventaja. Ventaja, perdón. Se queda en el mano a mano. Brandon Tomas. Ante Bono. Le aguanta el marroquí. Y le cierra muchos espacios, pero no todos. Opta por colocar abajo Brandon. Vamos. Y da la opción de que inicie desde atrás. Vaya detalle. Fuerte de que salió todo perfecto. Y esperemos que hoy sea así. Bueno, pues eso lo puede. La jornada de la Liga 1-2-3. Y también las primeras impresiones de ambos entrenadores a la conclusión de este partido. La pone Julio. Se la va a quedar Yacim Bono, que no pierde tiempo. La victoria del conjunto Bermellón y Slavos Jr. Buscando y encontrando a Juan Rodríguez dentro del área. La victoria. El conjunto de Fernando Vázquez. Para ganar en confianza. Para ganar moral.